Jorge Prina, de Grima Criolla Acá, en las ruinas de Tocuenta Ciudad inundada Listo para visitar Le voy a dar un pequeño consejo El gaucho El malevo Convicto Lleva la manta, el poncho, sobre el hombro En este caso el agujero Hacia adelante Listo para agarrar Y el fleco En la parte de atrás Si yo tengo un problema de pendencia Lo primero que hago es saco Y golpeo con el fleco Ya esta listo Listo para salir Se entiende? Agujero adelante, flecos atrás Si los agarra una noche peligrosa y fría Ya saben como llevar un poncho Siempre es bueno llevar un poncho para la defensa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!